Pero de 30 países en fallecimientos quedamos en el lugar 28 y menos fallecidos en México que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Perú, que en Argentina, que en Colombia y que en muchos otros países. Para que tengan un dato, nosotros desgraciadamente tuvimos 330 mil, 340 mil fallecidos en Estados Unidos, un millón de fallecidos por la pandemia. Yo tengo otros datos. Salimos adelante. Entonces, si me preguntas eso, pues imagínense lo que nos afectó a este agente externo, porque no se originó aquí, vino de fuera. Y sí, fue muy difícil. Claro, todos los días nos metimos a atender el problema y ayudaron todos. Y ya vamos adelante. Estoy optimista. También podríamos hablar aquí que se nos cayó la economía, lo saben ustedes, 8.5. Se nos cayeron más de un millón, casi un millón y medio de empleos. Bueno, ya conocen ustedes lo que sucedió. Ya estamos en recuperación, ya estamos en franca recuperación. Y también no contratamos deuda adicional, como lo hicieron casi todos los países del mundo para enfrentar la crisis de la pandemia. Entonces, ahí vamos adelante. De ahí, en armonía. Y como dije, hay gobernabilidad en el país.